Muy buenos días, hoy como estáis viendo os voy a grabar un vlog, un que hago en un día Estamos a viernes, son las ya casi las 10 ya mismo Y nada, he pensado que es una buena forma y un poco más dinámica de enseñaros que hago en un día El hecho de que os grabe y que os vengáis conmigo a todo lo que haga Que espero sacaros en todo momento y no olvidarme Pero bueno, me apetece Hoy tengo un par de cosas interesantes y así como más divertidillas Que no solo mi rutina normal de ir a clase, ir al gimnasio, etc Porque los viernes no tengo clase Y pues nada, vamos a empezar el día, ya he desayunado No os lo he grabado porque es el mismo desayuno que tenéis en el vídeo anterior El porridge de arena, esta vez le he puesto ciruela y no plátano Porque no había Y nada, ahora mismo pues me voy a vestir, a arreglar Verme un poco esta cara de dormida Y vamos a empezar el día Ya me he vestido así que os voy a enseñar el look Que ya me lo puse ayer también pero como hoy tengo que hacer cuatro cosas rápidas pues me he puesto lo mismo Y es este jersey que muchas me preguntáis que es de Bershka Estos pantalones que son de Zara Un cinturón que ya tiene más años que yo que sé La gabardina que no me paráis de ver en las fotos de Insta Y estas deportivas que me flipan Son nuevas, son de Nike y molan muchísimo Vengo aquí que hay algo más de luz Para deciros que muchas veces me preguntáis por los labiales que llevo Y ya os los he enseñado antes en... creo que en Instagram Pero bueno, os lo vuelvo a repetir Esta vez me he puesto uno que ahora que estoy viendo la luz queda un poco raro Es como a naranja de quedar raro O sea que quizá me lo quite Pero bueno Entonces he mezclado estos dos tonos Que son el 15 y el 13 de Bourjois De la gama de Rouge Velvet Y la verdad es que son lo más porque duran muchísimo O sea son los pintalabios que tengo que más me pongo Y que os aseguro que salgo de casa Me los pongo y no los tengo que meter en el bolso Porque yo tampoco estoy retocándome todo el día Pero duran un montón Más que los de NYX y que los de cualquiera O sea que si queréis un tono así Que no sea un tono tierra más que nada Aunque esto no sea muy tierra La gama de Rouge Velvet de los de Bourjois son lo más No sé si os había dicho ya que creo que no Pero bueno además de que hace un día estupendo en Madrid hoy Que es que vais a ver estos podcasts todo el rato Pues voy ahora mismo al stand Que Bourjois ha abierto en el corte inglés de Goya Porque bueno me invitaron para que fuera a hacerme las uñas permanentes O sea que nada Voy a ir ahí y os enseño a ver que tal Aquí en Madrid como hay mil corte inglés Nunca sabes donde está cada cosa En Palma no pasa esto Bueno que también he de decir que hace como Un montón de tiempo que no me hago las uñas permanentes Porque me las empecé a hacer al lado de mi casa Y me las destrozaron O sea a ver me las hice bastante Pero lo que pasa es que me las O sea bueno al fin y al cabo Cuanto más te las haces pues más te debilitan Un momentito Vale ya que era la chica que me decía que ya podía ir Pues eso que cada vez que te las haces te debilitan más Pero esta vez pues a ver que tal me las voy a hacer Porque ya llevo bastantes nacerlas O sea que ya os tengo Pues nada chicas ya estoy aquí Y voy a escoger colores Estoy por ponerme este que os parece No se enfoca Es broma eh Creo que voy a escoger un color nude en plan Algo así mirad O algo así O mi fab que suele ser este En plan el de la francesa Pero vaya ya os voy contando Y os quería enseñar esto Que es un dos por uno que tenéis O sea luego os lo dejaré Pero creo que es Los lunes y los miércoles me has dicho ¿Verdad? De lunes a miércoles Tres días De lunes a miércoles tenéis un dos por uno En la depilación con hilo Que yo tengo que venir a probarla Y la verdad es que vale mucho la pena Si venís dos amigas O sea que Bueno mirad que monas han quedado Que es que casi Bueno Ya me conocéis Yo soy de blanco negro y poco más Pero han quedado monísimas Y tenéis que preguntar por el ferilana Que las ha hecho súper bien Y es muy muy maja ¿Vale? Ya veis este resultado Que la verdad es que no se notan nada Pero es que ya llega un punto En el que Como ya sabéis que yo soy súper negro Beige Pues nada Así me las he dejado Y también me han dado Un regalito Que luego en casa pues lo abriré Y también creo que tengo Una sorpresita para vosotras Porque Creo que una de vosotras Puede venirse también A hacerse la depilación Con hilo O sea que os lo voy a decir pronto Tinto, caña, agua Coa cola tiene Sí, cero normal Ok, una coca cero Y para ti Lo cero, perdón Qué más Gracias Gracias No soy vuestra nutrióloga Ay bueno Es que por un día no pasa nada Pues por un agua No, ahora más No, no, no Mejor que un vino No, agua No, no, ahora quiero agua Ahora más Una botella Ahora lloro Muy bien Una coca azul O para él Agua natural Agua natural Eso, eso Me gusta hacer Coño, esos gringos Es que sí Está mirando Eso es Carlos Ríos ¿De dónde eres? ¿Venezuela? No ¿De dónde eres española? Sí, de Mallorca Perdón No, eres un insulto Mirad, yo me pedí Una hamburguesa vegetariana Que hoy no sé Me apetecía la hamburguesa Y aquí el gordo de enfrente Que ya se está acabando Su primer plato Como veis Ha sido todo un éxito Bueno, pues he tenido que pasar A recoger el paquete Que me habían dejado En... Pero quería abajo Porque como es de costumbre Nunca estoy cuando me traen nada Y he privado Porque mirad Esto es enorme Y pesa Y de verdad No tengo ni idea De lo que es O sea que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué es Mirad qué monas están Que me las ha plantado Ahora vecino Y le ha puesto estas cosas Que no sé Esto para qué sirve Y también Solo más Pues ya he puesto la cámara En el trípode Y voy a ver Que es la que estoy Y así os lo enseño Que puede ser interesante O sea que no tengo ni idea Y pesa Es que pesa un montón A veces Yo ya no sé Lo que mandan Lo que dejan de mandar Y esto es lo del correo Pues es bastante heavy Porque me ha llegado Mientras estaba comiendo Me ha llegado un correo Diciéndome que me llegarían Un montón de novedades De la gama de Garnier De lo de Original Remedies Que bueno Yo desde que era pequeña Bueno cuando era pequeña Era los únicos que utilizaba Y me hace mucha gracia Recibir esto ahora Porque bueno Los voy a volver a utilizar Y a ver Porque es que hay Una pedazo caja enorme A todo esto ¿Sabéis? No voy a tener que comprar El shampoo Bueno En una década A ver Tampoco tanto Yo es que uso El shampoo O sea Uso una pastillita Que en realidad Se la regalé a mi novio Y me sale raro Llamarte novio Bueno Voy a por ella Uso una pastillita De Lash Que es totalmente natural Y me acuerdo Que bueno Que la iba buscando Y le dije a la chica Quiero algo que huela a canela ¿Cómo no? Yo siempre pidiendo Cosas que huelan a canela Y mirad Es esta cosilla de ahí A ver si se enfoca ¿Lo veis? O sea que con esto Yo me lavo el pelo ¿Vale? Y la verdad es que Va súper bien Me funciona genial Y encima noto Como que lo deja Súper Súper cuidado Vaya Mirad que chulo De A ver De Elixir De Argan O sea que Estos creo que son Los productos básicos Que tienen Y luego Pues la mascarilla El acondicionador Esto es el aceite En crema O sea que guay Muchísimas gracias De verdad Ya como veis Me vuelvo a cambiar Son las 5 Me había quedado Para tomar un café A las 6 Pero he tenido que pedir Por favor Una hora más Porque necesito ir al gimnasio Y os quería enseñar Antes de irme Rápidamente Las cosillas De Bourjois Y otra cosa Por la que también Me preguntaréis mucho Y es por las cremas Que yo me pongo en la cara Y que me he echado Para que se me quiten Los granitos Que en realidad Pues no me he puesto ninguna Para que se me quiten Si me han ido Pues imagino Porque si O no Es que no lo sé Por temas hormonales O no lo sé Pero de todas formas Os voy a recomendar Algo que Que me dijo mi prima Y la verdad es que me está funcionando Muy bien Y es que ella me recomendó Esta crema de aquí Que es de Yves Rocher Y es la Hidra Vegetal O Vegetel Que imagino que sea en francés Y la verdad es que me va Súper bien Es para pieles Normales O mixtas Y bueno Este es el formato Que creo que es el formato De regalo Que me dio ella Pero También lo tenéis En formato normal Y la verdad es que Hidrata muchísimo Deja una sensación Que a mí me encanta En la piel Que no es como de crema Pastosa Sino que es súper fresca Pero antes de poneros Esa crema Lo recomendable es poneros el gel Que es lo que me he ido A comprar hoy también Y bueno Este es el gel De la misma gama Que os lo voy a enseñar Un poco mejor Lo estáis viendo ahí ¿Verdad? Entonces este es el gel Que os tenéis que aplicar Creo que es una vez al día O no sé si es también Por la mañana y por la noche Para simplemente Limpiaros la cara Y después Aplicaros la crema Y esta va a ser La rutina que voy a empezar A llevar yo Durante este mes de mayo Y bueno Durante el verano Porque me parece Que es algo fácil Rápido Y que encima Deja una muy buena sensación Como de frescura Y tal en la cara O sea que Os lo recomiendo Y luego La otra cosita Que os quiero enseñar Es la bolsa De Bourjois Que me han Lo he visto antes Y son dos cosillas Que bueno A ver si puedo sacarlas Una es el Rimmel Que pone Que es Eye Catching Y bueno Pues imagino que Me hará unos pestañones Como bien indica el nombre Y luego El eyeliner Que yo no soy muy de eyeliner Ni de rayas Ni nada Pero siempre Pero siempre está bien Tenerlo por si Quien sabe También antes Justo al acabar Lo de Bourjois Había dicho Que una de vosotras Podría venir conmigo A hacerse las cejas de hilo Y tengo que revisar El correo Para deciroslo Con seguridad Y con máxima certeza Pero creo que voy a hacer Como una especie de sorteo O algo me ingeniaré Pero imagino que Lo más justo es hacer un sorteo Para que vosotras También podáis Ir a hacer Una depilación De cejas con hilo En el stand de Bourjois Que la verdad es que yo No voy a ir aún Porque acabo de venir de palma Y a mi ya me depilan las cejas Y me las dejan muy bien O sea que ir ahora Sería una tontería Porque me quitarían tres pelos Y esperaré un poquito más adelante Y a ver si puedo hacer Ese sorteo Que creo que es Y puedo coincidir Con la persona O con la ganadora A la que también le toque Pues bueno eso A la que también le toque La depilación O sea que nada Estoy contenta Porque así Cuantas más podamos disfrutar Y beneficiarnos de ello Pues mejor Creo que no me voy a llevar La cámara al gimnasio Porque hoy voy sola Entonces no me van a poder grabar Ni me van a poder hacer nada Y me da poquillo de cosa Estar ahí con la cámara al gimnasio Porque si fuera un gimnasio En el que fueran cuatro gatos Pues mira me daba igual Pero normalmente está bastante petado Y me da un poco de cosilla Pero bueno Eso Voy a hacer una rutina de una horita Mis rutinas Si me preguntáis bastante Creo que lo haré en otro vídeo Más adelante Y os contaré Que es lo que hago yo Pero bueno Suelen durar una hora Una hora y media Más o menos O sea que lo suyo sería Que me fuera yendo ya Pero bueno Hola ¿Es usted no lo lo que? Sí ¿La decisión ahí por favor? Sí Perfecto Pues muchas gracias Adiós Pues nada No creáis que esto Suele ser así todos los días Pero vaya Otro paquete Ni idea de lo que es O sea yo de verdad Que ya Llega un momento En el que le das A lo mejor tus datos A una marca O a cualquier agencia Y como que ya tienen Como controlan diferentes empresas Pues te van enviando cosas Pero bueno En fin Ha dado la casualidad Tampoco os enseño muchas cosas Por Instagram Pero bueno No puedo abrirlo Me cago en A todo esto Ya tendría que estar en el gimnasio Corriendo Mi amiga Clara Me va a matar Me va a matar Después de ver el vídeo Para que dirá Ahora lo entiendo todo Estabas grabando un vídeo Pero si te tienes tanto Hace tiempo Me enviaron un mensaje De la marca de los relojes Cluse Para colaborar con ellos Pero Es monísimo A ver Bueno ya solamente El packaging Que la verdad es que Cuanto más sencillo Mejor Y me dijeron que seleccionara un par O sea que a ver Cuál me han enviado Como sabéis Soy la pesada de los relojes Y la verdad es que Estoy encantada De que las marcas de relojes Se fijen tanto en mí Porque es el único accesorio Que llevo Vamos Dos bolseras de mierda Bueno mirad que mono O sea me encanta Si os fijáis Tiene esto en color Como rosado Vale Y luego es la correa Pues de plata Y como ya tenía uno de plata Pues digo Bueno me pediré este Imagino que tendré algún código de descuento Para vosotras también Que eso también mola Muchísimo Y os lo dejaré por aquí abajo Por algún lado Para que también vosotras Podáis Tener vuestro reloj Cluse Al fin puedo grabar Porque es que llevo media hora Intentándolo Y no me dejaba Básicamente Os quería decir eso Porque antes de ir al gimnasio Siempre un plátano A ver bueno No siempre O frutos secos O lo que sea Y yo lo noto mucho Y a mí me da bien Hacerlo antes de ir También otra cosa A remarcar Es que la gente Mira raro Mira ¿Veis ese chico ahí? El de amarillo Ese mira raro todo el rato Bueno chicas Ya he acabado el gimnasio La verdad es que estoy muerta Y hoy tampoco he hecho mucha cosa Pero vaya He hecho lo que el cuerpo Me ha dicho Puedes hacerlo O sea que nada Ya me voy rápido para casa Porque a las 6 había quedado Con mi amiga Clara Bueno no a las 6 No a las 7 Y al final creo que llegaré Un poquillo más tarde Pero no pasa nada Bueno ya con estos pelos Se ha llegado a unas alturas del día En el que le dan igual las pintazas Y bueno lo que os decía Que me ha dado de boucharme Y a prepararme O sea vamos Estoy perfecta para quedar con Clara Que ya viene de camino Y como siempre nos pasa Pues ella se me va a cruzar Seguro por una calle Y yo voy por la otra Se me ha olvidado por completo grabar O sea no he grabado Desde que he salido Desde que he ido al gimnasio Estoy aquí con mi amiga la Clarence Que os la... ¿Recuerdas que grabamos una vez con un vídeo? Sí Y que al final no salimos Me hace mucha gracia Porque los de atrás nos están mirando raros Es muy gracioso a mí Hola Y bueno que grabamos Grabamos un vídeo hace tiempo Pero se me grababan todos los clips Sí Y nada que al final hemos venido a tomar algo Y que hemos tomado un café Y luego nos hemos venido a tomar un té Desde las... Se le hacía Sí Se le hacía Y aún podríamos estar todavía contándonos cosas Pero bueno Sí Bueno Clara Cuéntame que ha pasado Al final hemos acabado cenando juntas Nos hemos enredado Sí, sí, sí Es que siempre que quedamos Pasan estas cosas Vamos a tomar algo Otra cosa Y otra cosa O comemos Tomamos Sí, sí, sí O sea que hoy día completito Pues nada chicos El vlog parece que no ha acabado aún Y como ya os digo Siempre nos enredamos Pero eso creo que es lo guay De estas amistades Aunque bueno También es bastante malo Porque yo ya lo estoy notando en mi garganta Que me voy a quedar sin boten nada Os voy a enseñar lo que hemos pedido Porque si sois de Madrid Y buscáis así algo sano Y saludable Rápido Y que hay muchos sitios Os recomiendo el favorit Porque hacen unos menús de ensaladas Buenísimos Y están todo el día disponibles En plan Durante todo el día Vaya Y os lo voy a enseñar Yo me he pedido Esta ensalada que lleva Atún Le he puesto melón Boniato Huevo Y no sé que más llevaba Y creo que Ya está Creo que ya está Y el zumo hace Que os lo recomiendo totalmente Porque es que es el más bueno de todos Y me encanta lo que lleva O sea que Nada Vamos a comer Que Clarita está en el baño Y luego voy yo Nada Creo que ya vamos a despedir aquí El vlog La verdad es que Bastante bien Porque hoy he estado grabando Bastantes cosas Al fin y al cabo Y nada Hemos cenado Que estaba buenísimo Y ya os digo Que os recomiendo muchísimo Este sitio Si no queréis salir un poco De la rutina Y queréis comer fuera O tenéis que comer fuera Y nada Al final se ha venido Este chico Que no quiere salir mucho En los vlogs Pero que ahí está Y eso Espero que os haya gustado Y nos vemos Muy brutito En el canal